¿Cuál es la semana muy difícil? A Javi que ha tenido que jugar hoy, a Adri y a Amin que han jugado después de estar toda la semana enfermos y prácticamente entrenar el sábado nada más y a Adri ha tenido que jugar todo el partido. Entonces agradecerles a los dos, a Amin y a Adri, porque en circunstancias normales ninguno de los dos debería haber podido entrar y al chiquillo lo mismo, que ha estado sensacional. Entonces bueno, en ese sentido felicitarles. Lamentablemente me ha comentado, ¿cómo se llama el entrenador de ellos? Romerito es, que ha estado hablando mucho de nosotros, me ha dicho, me ha comentado el jefe de prensa. O sea, decirle que yo creo que es muy triste que un compañero juzgue el trabajo de otro compañero. Es decir, nosotros hemos tenido una semana durísima, dificilísima para poder trabajar, complicadísima y yo creo que, yo lo dije el otro día, cuando me hablaste de que había venido a grabar el vídeo y esas cosas, a mí me enseñan unos valores. Yo jamás hablaré del trabajo de un compañero de un equipo. A mí el rival me parece, lo respeto, le doy un 10 en su trabajo, en su profesionalidad, le felicito porque ha sacado un punto fuera de casa y punto. Pero a mí me han enseñado en casa, mis padres me han enseñado a respetar, lo primero, a respetar al rival, no a juzgar. Un entrenador cuando llega a una rueda de prensa habla del partido y habla de su equipo. Es lo que a mí me ha enseñado el fútbol profesional y los valores que me han enseñado mis padres. No, hablar del rival, lamentarlo profundamente y más en las condiciones que hemos tenido que afrontar toda la semana y en las condiciones en las que estamos. Pero bueno, aún así, estamos vivos, estamos muy bien colocados. Ojalá podamos recuperar a toda la gente de lo que estamos hablando los técnicos en estos 15 días y poder afrontar el final. Estamos bien situados y perfecto. Que me exijan, que me exijan todo lo que quieran, pero que podamos tener las balas en condiciones y podamos tener a toda la plantilla para poder demostrar que nos vamos a meter. Este equipo va a jugar el play-off sí o sí, pero necesitamos recuperar a toda la gente, necesitamos recuperar a chicos, recuperar a Javi, a Casares, a Fran, a Laen, a la mitad del equipo. Que hoy prácticamente siete titulares en circunstancias normales no estaban en el campo. Entonces, bueno, en ese sentido, agradecer a la gente que ha jugado en las condiciones que han jugado. Chiquillo, que prácticamente no entrena con nosotros, que es primer año de juvenil. Y jugadores que han jugado en condiciones físicas que no estaban en condiciones a lo mejor para poder afrontar el partido. Y nada más, y lamentar, lógicamente, el comportamiento del compañero. Siempre me pregunta lo mismo, cuando tenga extremos, pues buscar extremos, intentar abrir a Mín, que no es extremo, y abrir a Jacobo. Yo me encantaría tener a Zafra y a Bello. Yo juego 4-4-2 con Zafra, Bello y dos delanteros. Siempre me pregunta lo mismo, coño. Yo tengo una gana de jugar así, tengo una gana, te lo juro por mi padre que está ahí arriba, de jugar así, de poner dos tíos de banda. Pero no tengo para ponerlo. Entonces, tengo que buscar como podamos. Hemos tenido que armarnos como hemos podido para competir el partido, igual que el otro día. Entonces, nos falta gente en la misma posición, gente muy determinante. Yo, de Jacobo, no ha estado mal, que llevaba 4-5 partidos, llevaba un poquito más bajo. Ha jugado por dentro, lo ha jugado por fuera y nos ha ayudado mucho. No ha llegado bien al final, lógicamente, el desgaste de los minutos. Pero yo me encantaría. La idea nuestra es esa desde que he llegado. Pero bueno, es complicado porque al final tienes que adaptarte. Yo creo que un entrenador tiene que adaptarse a lo que tiene. Sabemos que teníamos un niño de 16 años, que no teníamos un extremo, que no teníamos tal. Pues al final tenemos que usar los 4 de la manera. A lo largo del partido vemos, lo hablamos los técnicos, de que necesitamos a lo mejor abrir más el campo. Y usamos a Javi, y usamos a Jacobo por fuera. Metemos a Amin con Chico, pero bueno, Chico no está bien todavía, sigue con esas molestias. Amin ha estado con cuarenta y tantos de fiebre hasta el viernes, evidentemente. No estaba tampoco con esa frescura para poder arrancar, pero es lo que teníamos hoy, lo que hemos sacado. Y les doy un chapó a todos, porque se han partido la cara, han tenido que pelear con un gol en contra. La primera parte no estuvimos bien, no estuvo buena. La segunda parte con el equipo fue a por el partido, y tuvo opciones, y tuvo llegadas, y peleó. Y intentó ganar el partido, que es lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, esa era la inicial, a los 20 minutos con los cambios de la segunda parte, cambiamos un poquito el dibujo y utilizamos, sin ser Javi, un jugador de banda, porque no teníamos ningún jugador de banda, utilizar un jugador diferente, quitar al nene que tenía, ya le había pedido el cambio a Dani, un poquito a los 20 minutos de la segunda parte, y aparte tenía una tarjeta, era un riesgo impresionante. Entonces, bueno, al final decidimos jugar con Adri un poquito atrás, con Joaquín. No está Lain, no está Fran, es que sois la hostia, es que joder. A mí exigirme, coño, pero dejarme también tener balas para poder funcionar. Que al final hemos tenido que hacer una defensa con Joaquín, con Barcelona izquierda, sin Fran, sin Alain, sin coño. Que son muchísimos los contratiempos, ha sido una semana muy difícil, y es un momento en la temporada que nos ha caído prácticamente entre sanciones, que es lesiones, nos ha caído todo a la vez. Y aún así, si no me equivoco, estamos cuartos, ¿no? Vale. Pero entenderá que la gente cree que con las bajas incluso se le podría ganar. Siempre, yo también, yo también, yo también. Yo también creo que se le puede ganar el Rota, yo también, yo también. Pero bueno, que seguir trabajando, humildad, trabajo, esfuerzo. Yo también, yo soy el primero que quiere ganar y que no estoy contento por no haber ganado. Soy el primero que no está contento por no haber ganado. Pero también te digo que la gente ha dado muchísimo de lo que tiene y tenemos unas limitaciones en unas posiciones en las que tenemos jugadores fuera que nos marcan la diferencia y que se nota muchísimo, ¿no? Es decir, ya te lo he dicho, es decir, el momento en que hemos podido utilizar a Javi, el momento en que hemos podido utilizar, el equipo es otro, es diferente, porque son los jugadores diferentes que te abren una lata y que te abren un... A mí, el momento en que Javi el lunes se me cae, se me cae todo el dibujo y se me cae la sensación de decir, joder, todo lo que hicimos el otro día, que ya teníamos la idea de, pues otra vez, a cambiar la historia, a cambiar el dibujo, a cambiar el... Entonces, bueno, pues lógicamente todo eso influye, ¿no? Entonces, evidentemente yo soy el primero que yo quiero ganar, yo soy el primero que quiera ganar, pero vamos a tener paciencia, a seguir trabajando, a recuperar a toda la gente, estamos muy bien situados, muy bien situados, estamos en una posición muy bien situada, hemos pasado un mes con muchísimos problemas, muchísimos de lesiones, que a los demás les tocará también y yo creo que ahora, en el momento en que recuperemos a Zafra, a Bello, a Javi, a Chico, tenemos una munición totalmente diferente para poder afrontar los partidos, sobre todo los partidos de casa, que los equipos se nos cierran, se nos meten ahí y ahí cuesta, evidentemente, y ahí tienen que aparecer los futbolistas que son diferentes. ¿Tú qué crees? Hombre, espero recuperar algunos, sí, yo creo que Javi sí, creo que Antonio también, creo que Chico también, también, el que más nos va a costar será Zafra, pero bueno, Alain también, y bueno, a Fran le quedarían todavía otros dos partidos, que nos hace mucho daño, porque en esa situación, en esa posición, no se firmó a nadie, se firmó con Fran, y evidentemente nos condiciona al tener que mover a Marcelo o Alain, pero bueno, yo creo que tanto Javi como Chico, como Antonio, si no pasa nada raro, estarán en el equipo ya ese domingo, ojalá. ¿Cómo está el grupo? Bueno, pues oye, están jodidos por no haber ganado, también es lo que estábamos hablando ahora, hay que seguir trabajando, sabemos todos las condiciones en las que hemos trabajado a lo largo de la semana, el handicap que teníamos de todas las historias que hemos tenido a lo largo de la semana, pues bueno, hemos tirado para adelante y al final, pues bueno, sigues, sumas, te metes ahí en esa situación y bueno, venimos de ganar, hemos empatado, volvemos a ganar, mañana vamos a ganar, y la semana que viene volvemos a jugar en casa, yo creo que podemos pegar un tirón muy importante, lo hemos pegado y tenemos que seguir, esto cuesta, el Ceuta ayer con un equipazo que tiene y con todo el equipazo que tiene, pues pierde 0-2 y no es fácil, entonces hay que seguir, esto es una carrera a largo plazo y lo más importante ahora mismo es seguir enganchados en esa situación y recuperar toda la gente, eso es muy importante para afrontar las 10, 12 últimas jornadas, que va a ser cuando se va a cocer el tomate y cuando va a haber el lío, va a ser ahí, y ahí tenemos que llegar sin bajas, sin problemas, con toda la plantilla competitiva en condiciones y yo creo que si llegamos vamos a meternos seguro, seguro. Falta de gol, bueno, al equipo le cuesta evidentemente hacer gol, bueno, no tenemos, hemos tenido, Mica no ha tenido tampoco ninguna acción dentro de área clara, hemos metido, hemos metido muchos balones, hemos tenido algún disparo, hemos tenido, bueno, evidentemente el hacer gol o no es cuestión de todos, de llegar, de poner, de meter un buen centro, de meter una buena asistencia, de meter, bueno, creo que la gente diferente es la que genera situaciones de gol, yo es lo que pienso en el fútbol, al final cerca del área el talento y la imaginación y el buen pase, el buen control, la buena situación, al final yo creo que es lo que marca un poquito la diferencia, ¿no? Entonces eso nos está costando ahora el poder tenerlo, si tenemos llegada, si metemos la pelota, si estamos cerca del área, pero nos falta ese empujón final para poder hacer goles. Defensivamente el equipo yo creo que se maneja en muy buenos números, pero ofensivamente, tienes razón, tenemos que crecer, para estar arriba tenemos que crecer y tenemos que hacer goles y meterla, hacer más goles y meterla. Defensivamente el equipo es de los que menos encaja de la categoría y en ese sentido estoy muy contento, de hecho, bueno, les he montado el pollo al descanso porque la única pelota prácticamente que han metido en el área ha sido el gol prácticamente, ¿no? Y cambia muchísimo el partido, afrontarlo la segunda parte con 0-0 a con 0-1, ¿no? Evidentemente, pero ofensivamente, evidentemente que tenemos que dar un paso adelante y generar más y tener más y meter más, porque también eso nos va a dar mucho margen para tener más puntos, ¿no? Sí, bien, son dos chicos muy jóvenes, ¿no? La apuesta del club, los chicos jóvenes de Jerez y yo muy contento. Yo ven y me quito el sombrero, es la edad de mi hijo, la edad de mi hijo. No sé si me estoy haciendo muy mayor, la primera que pongo a un niño es la edad de mi hijo a nivel de este estilo, ¿no? Y chapó, evidentemente, comete errores de niño, de niño, ¿no? Pero hay que echarle huevos para meterse ahí en chapín, jugar, un partido exigente, con un jugador como el que tenía en frente complicado, difícil y bueno, ya el año pasado en la segunda vuelta la compitió en tercera, lo hizo muy bien y en fin, es como un niño, ¿no? De hecho, bueno, es la sensación que yo lo que dije antes, agradecerle el hecho, podríamos haberlo hecho pues como hicimos al final, a lo mejor con Marcelo y Joaquín, pero bueno, yo creo que él también se merecía un poquito la oportunidad de hacerlo y yo en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Evidentemente hasta donde llegó yo sabía que al final se le iba a hacer largo el partido con la tarjeta más y bueno, en ese sentido pues fenomenal. Y Javier tiene muchas condiciones, es un tío que juega bien al fútbol, muy jovencito también, bueno, era la primera vez que competía con nosotros a este nivel, tampoco hemos tenido opción, no conoce mucho tampoco a los compañeros, lo hemos escorado a la izquierda y ha hecho buenas cositas. Yo creo que tienes un chico que trabaja muy bien y que yo creo que también nos va a ayudar, son jóvenes, son gente con hambre y son la gente que tiene que darnos buenos cambios y buenas sustituciones y yo creo que en ese sentido está bien el tema de Javi, ¿no? ¿Ha hablado antes del entrenador contrario? No, yo no he hablado del entrenador contrario, él ha hablado de... ¿Ha referido a la... No, yo no he hablado del entrenador contrario, he dicho que a mí me enseñan a no juzgar al rival, yo no hable de Bromérito, que lo conozco de futbolista y me duele que haga esas cosas, yo no hablo de él, yo nunca hablo de nadie del rival, nunca, solo pido que no hablen de mi equipo, de mi equipo hablo yo. Mira, yo cuando empecé a entrenar, yo venía de un equipito de tercera división que se llamaba Riva de Sella y empecé a competir en Las Palmas y sabes contra quién jugaba, contra los que veían cromos, Jorge de Alessandro, Chechu Rojo, Paco Herrera, o sea, unas cosas de locos. Y yo a lo mejor veía cosas que no me gustaban y yo no me sentaba aquí a decir que es que Jorge de Alessandro está como un cepuerro. No, hay que respetar. A mí me han enseñado a respetar, a sentarme y a hablar de mi equipo, de mi equipo. Y yo jugaba contra esa gente a la que veía. Entonces yo tengo una trayectoria que me la ha ganado, yo no he sido futbolista, ni soy Xavi y le dan el Barcelona para que... No, no, he tenido que currar Benjamines, Alevines, Infantiles, Caletes, la barra que me parió para meterme a casi 400 partidos en segunda edición. Y me molesta que me falten al respeto, me molesta. Porque yo respeto a todo el mundo, a todo el mundo. Yo vengo aquí, hablo, me pegáis, hostias, por todos lados, cuando os apetece. O sea, yo hago mi trabajo ese que me toca hacer ese mi trabajo, pero no me gusta. Entonces no me digas que yo hablo, no, yo no he hablado de él. Yo solo he dicho que no quiero que hablen de mi equipo, nada más. Yo no he dicho que había hablado, yo he dicho que se ha referido a Romerito. Sí, no, al entrenador del rival que ha hablado del jefe. Eso también te gusta. Lo que le iba a preguntar es que una de las cosas que ha comentado, que esta plantilla hay que seguirle más. Bueno, bueno. Que no hablo de... Para ti, si te parece el comentario oportuno y correcto. A ti te parece... A ti te gustaría que en tu trabajo yo llegase un compañero de Asturias y juzgase tu trabajo que tu crónica no es buena mañana. ¿Te gustaría? Pues sí. ¿Te gustaría? Ah, bueno, pues perfecto. Yo no. A mí no. Yo no. Tu crónica es tuya y tu trabajo es tuyo. Cuando tú estás haciendo el mismo trabajo. Pero se puede aprender y decirte que yo no soy mal. ¿Que se puede? Que se te puede decir si es bueno o mal. Pero lo puedes decir tú, que te dedicas, que tú eres el periodista, pero no el compañero. El periodista sí. Tú, el público. El público también y el periodista, pero el compañero no. No creo que te equivocas ahí. Nunca... Hazme caso a mí, que soy perro viejo en esto. Creo que te equivocas ahí. El respeto es muy importante entre profesionales y entre deportistas. Entre deportistas es muy importante. Entonces tú ven aquí, siéntate, habla el partido de lo que viste, lo que te da, me apetece, estoy contento. Pero del momento que tú hablas del rival, yo creo, y cuando hablas y haces un comentario como ese, haces un comentario como ese, creo que estás faltando el respeto al compañero, que soy yo en este caso. Entonces yo no le voy a faltar respeto. Porque no soy de faltar respeto. Simplemente digo que no me gusta que hagan eso. Y que yo nunca lo haría. Y lo he podido hacer. Y lo he podido hacer. Pero yo nunca lo haría. Pero bueno, es lo que hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!